Lamentablemente la frontera se ha traficado con personas que ha habido corrupción y eso es importantísimo. Nosotros tenemos que preservar nuestras fronteras, arreglarlas. El mejor muro es el económico, teniendo ejemplos de zona franca como lo tenemos con Coebi, teniendo inversión en esas provincias fronterizas que necesitan desarrollo, que necesitan. Que debiéramos de unirnos todos en torno a esa situación, porque la verdad es que las bandas, los que son, que se han descargado de su situación, pudiesen ir en torno a nosotros, no seríamos afectados. Yo creo que no hay respeto, casi por nada. Que unen a todos los pueblos, que debiéramos de un consenso nacional sobre el sistema de guerra. Todo el que esté de manera irregular en el territorio dominicano, debe volver a su país. Sea haitiano, sea ruso, sea de la nacionalidad que sea. Y es por eso que como mexicanos, en un tema que nos une a todos, y sobre todo para preservación de la soberanía de nuestro país, es importante que no juramos en una sola voz, y por eso la fuerza del pueblo, y la lafería de la Cámara de Diputados, que estará oportunamente en esta tarde de broma, no le voy a decirles que estén.